Así que nada más amigos, continuamos con todos y cada uno de ustedes, claro que sí, porque ha llegado el momento de poner las cumbias que están de moda, las cumbias que se están poniendo en primer lugar en toda la ciudad de Puebla. Vamos a bailar señores, todos agarrando a su pareja, el día de hoy, hoy con el Galáctico. Vamos a bailar señores, todos agarrando a su pareja, el día de hoy, hoy con el Galáctico. Vamos a bailar señores, todos agarrando a su pareja, el día de hoy, hoy con el Galáctico. Vamos a bailar señores, todos agarrando a su pareja, el día de hoy, hoy con el Galáctico. Vamos a bailar señores, todos agarrando a su pareja, el día de hoy, hoy con el Galáctico. Vamos a bailar señores, todos agarrando a su pareja, el día de hoy, hoy con el Galáctico. Vamos a bailar señores, todos agarrando a su pareja, el día de hoy, hoy con el Galáctico. Vamos a bailar señores, todos agarrando a su pareja, el día de hoy, hoy con el Galáctico. Vamos a bailar señores, todos agarrando a su pareja, el día de hoy, hoy con el Galáctico. Vamos a bailar señores, todos agarrando a su pareja, el día de hoy, hoy con el Galáctico. ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!